La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional Azul y Blanco realizaron una convocatoria de manera oficial para las diferentes organizaciones opositoras que deseen sumarse a la gran coalición nacional que pretende hacerle frente al actual gobierno en los próximos comicios electorales. Reconstruir Nicaragua es posible. La reconstrucción de Nicaragua comenzó en abril de 2018. Se acabaron los Pedrarias, los Somozas y los Ortega. La lucha de los jóvenes, campesinos, mujeres, pueblos indígenas, afrodescendientes y la lucha silenciosa de todos los nicaragüenses demostró que en Nicaragua es posible una nueva manera de hacer política. Se acabó lo viejo. Llegó la hora de una coalición que reconstruya a Nicaragua, que reconstruya el empleo, la salud y la educación para todos, que reconstruya nuestras instituciones y la forma en la que hacemos política. Llegó la hora de una coalición que nos asegure la paz social. Dentro de esta coalición, cada organización va a mantener su autonomía y su identidad porque solo organizada podemos ofrecer algo al país. Desde este punto estamos abriendo esta convocatoria para todos los movimientos y partidos políticos que se quieran sumar a hacer nueva política en el país. Pero naturalmente esta es una coalición fundamental, no solo para el movimiento campesino, para los nicaragüenses autoconvocados, para las organizaciones gremiales nicaragüenses, para las personas que han estado preguntándose durante meses cómo participar, en el sentido en que la alianza cívica nació en un momento de coyuntura muy particular en el marco del diálogo, la unidad nacional nació también en una coyuntura particular, pero esta coalición no está limitada bajo ningún punto, y lo enfatizo, lo ha dicho Lester, lo ha dicho Juan Sebastián, lo ha dicho Ivania, no se limita a la unidad y a la alianza. Por su parte, el director ejecutivo de la alianza cívica, Juan Sebastián Chamorro, dijo que en esta gran coalición se van a realizar enlaces con todas las organizaciones y hasta partidos políticos tradicionales para reconstruir Nicaragua. Esta es una convocatoria a iniciar este proceso de una coalición nacional que fundamentalmente genere un cambio en la forma de hacer política en Nicaragua, como lo dice el comunicado. Que se elimine la exclusión, aquí queremos hacer un llamado a todos los nicaragüenses, a toda la fuerza, a todos los partidos, a todas las organizaciones, como decía el comunicado, a las amas de casa, al desempleado, al campesino, al obrero. Eliminar el divisionismo también, eliminar los personalismos y con un sentido de honestidad, es decir, eliminar esta cultura política de la triquiñuela, esta cultura política de la deshonestidad. A tu pregunta específica, estamos acá precisamente, el Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, el Consejo Ejecutivo y los miembros plenos de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, y esta es una declaración conjunta que estamos haciendo las dos organizaciones. En ningún momento hemos hablado de separación, hemos estado hablando de trabajar en conjunto para cambiar precisamente esta cultura política. Para Noticias 12, Castalia Zapata.